Yo todavía que no soy un buen maestro, si queréis, lo rellenáis de queso por alrededor y lo tapáis. El queso, eso ya a lo mejor me atrevo ya con la siguiente, ¿ves? Entonces lo vais haciendo así, y si está el queso ahí debajo, pues ahí se queda y se funde dentro. Bueno, pues así es. Quizá me atreva ya para la próxima, será dentro de una semana ya digo, a lo mejor me atrevo el domingo, que tampoco quiero ser muy cansino con las pizzas. Bueno, pues esto ahora lo que hago, una vez que está así, la tapo ahí y la dejo unos 10 minutos, 10-15 minutos, la dejo ahí tapada. Bueno, hemos tenido la pizza aquí 10-15 minutos, así que vamos a proceder a su relleno. Lo primero que vamos a hacer va a ser echarle un poquito aceite, para que no se pegue, para que no se queme el tomate. Echamos así por toda la masa y le damos como si fuésemos pintores. Pintor que pinta silencio, así que nada, cantar nada, de cantar cero. Esto para la valla, que no me hace falta, vamos a coger una cucharita. Ahora vamos a echarle la salsa. Vamos a ver. De tomate para pizza. Echa un poquito de orégano y pimienta molida. Esto, como veréis, lo extendemos. Y ahora vamos a echarle aquí encima un poquito de queso. Yo he cogido un queso de tres gustos, cuatro gustos. Mezcla. Queso rallado. Bueno, pues con esto... Ya tenemos. No le vamos a echar más. Pues ahora le vamos a echar aquí el queso de mezcla rallado, emmental, sendar, sendar rojo, que lleva aquí el sendar rojo, que le llaman a este. Gouda y un queso curado. Eso se lo echamos todo por aquí. Ahí, que cubra bien. Esto creo que va a ser una pizza medio tropical. Así. Que no digan que andamos con miseria. Y ahora, después de todo esto, vamos a echarle... Vamos a ponerle, mejor dicho, no echarle, a ponerle... Los trocitos de piña. Bueno, no le he hecho mal. Ahora, aquí le ponemos estas piñas que venden en un bote, en aníbal. Ponemos un bote, en aníbal. Suelta. Suelta. Suelta, bribón. Vaya tela, eh. Ahí. Aquí otra. Aquí le ponemos otra piña. Suelta. Suelta. Bállate en la marinera, bállate en la marinera. No me quiero parecer a uno. No me quiero parecer a uno. Que yo sé. Yo estoy aquí para cocinar, no para hacer el gracioso. Bueno, pues ahí está. Ahora le echamos jamón de york. Esto que se usa para los sándwiches. Mira, a ver. Yo lo he cortado así. Pero ahí hay una, dos, unas cuatro o cinco lonchas ahí. En cada... Aquí sin miedo. Mira, hasta ahí. Así. Así, 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 así. Que el puntito está en la i. Un poquito por encima. Perdón. Es un frío hoy. Lloviendo todo el día. Ha estado aquí. Pero bueno. Ya me queda poco. Pues es que. Para dejarlo ahí. Que se eche a perder. Pues la verdad que no. Estoy yo. Por la labor esa. Aunque esté muy cargado. Pero bueno. Todo es alimento. Esto no creo yo que esté malo, ¿no? Aunque se lo eche mucho. Eso. Otra más le heche estará mejor. Bueno. Se lo eche un candil y ahora vamos a echarle... Me lo he llevado allí largo. Me lo he llevado allí largo. Otro quesito. Parmesano. ¿Eh? Eso lo vamos a echar por encima. De esto. Echamos. Parmesano. En polvo. Tengo el horno precalentado a 225 grados. Y esto lo aproximadamente lo vamos a tener unos 15 minutos. O hasta que veamos que esto ya está. Pizza medio tropical. Realmente lleva esas rodajitas. De piña. Nada. Aquí sin miedo. Es un adelanto ya tener la masa hecha. Cuando estéis aburridos, hacéis la masa. La metéis en el congelador. Igual que esta. Y ya está. No quesan más. Así que esto. Lo metemos en la neve... En... En el horno. 15 o 20 minutos. Mira que cara tiene. Tiene una cara... Para comer. Bueno. Ya la he sacado del horno. Y mirad cómo ha quedado. Esperad que coja un trapito porque... Eso quema. Vamos a ver. Así ha quedado. Y esto es lo que os digo yo. Así ha quedado. Esto es lo que digo yo. Que ahí lo rellenáis de queso. Por dentro. La próxima lo voy a hacer yo. Y... Y nada. Y al morder pues sale el queso por ahí. Y estará buenísimo. Así que lo he tenido... 25 minutos. 15 no. 25 a 225 grados. Mi horno no tiene... Como dicen aire. Lo he hecho con aire. 15 minutos. No sé qué. No sé cuánto. Esto. Lo otro. Con aire. Pues... Mi horno no tiene aire. Y he tardado 25 minutos. En hacerla. Pero bueno. Por 10 minutos arriba. 10 minutos abajo. No pasa nada. Bueno. Si os ha gustado. El procedimiento que he llevado. Apuntaros a mi canal. Dame... Un like. Jesús González receta. En Youtube. Y un besazo. Y abrazazo. Para todos.